En esta ocasión me comeré Mismos los rojos planetarios Incógnitos para ti Aún en esta ocasión Contemplaré mis pupilas saladas La siento a ventre en Plutón Mi planeta Mi planeta Y antes de hipnotizarte Por otro ser Debes darte muchos besos Autobesos Que construyan amor En el centro Y antes de hipnotizarte Por otro ser Debes darte muchos besos Autobesos Que construyan amor En el centro Aún en esta ocasión En esta ocasión Recogeré Todos mis trocitos Anulados Si cociados Y los juntaré Para amarme Para amarme Para amarme Para amarme Para amarme Y antes De hipnotizarte Por otro ser Debes darte muchos besos Autobesos Que construyan columnas Por otro ser Debes darte muchos toques Autotoques Y no olvides Y daré también los autobesos, los autobesos, los autobesos. Son besos para atrás, así para atrás, como hacia el Estefano Vaso más cluidio, sí, sí, hay gente grabándolo en este momento, todo es falso, no es un momento de la realidad.